Pues amigas, amigos, lamentable, muy lamentable, siempre lo hemos dicho, conducir motocicletas, pues es un compromiso fuerte para quien lo hace. En la toma que estoy realizando, ustedes lo pueden apreciar, pues hay un accidente en el que están participando este tipo de vehículos. Y pues ahí, ahí tirado en el piso, pues ya se, ya se un masculino, ya está por ahí siendo atendido por una de nuestras compañeras de farmacias similares de aquí de la esquina de San Miguel y de Goyalov. Estamos a la espera de que pues arriben, arriben los paramédicos, sea de Cruz Roja o sea de el sistema de urgencias del estado de Guanajuato, para que le brinden auxilio a esta persona que insistimos, pues ya se, ya se en el piso. Ya los elementos de la policía municipal de tránsito, pues están, están aquí, pues también custodiando esta situación. Vuelvo a reiterarlo, a la espera de que arribe Cruz Roja Mexicana o los elementos de el sistema de urgencias. Ya se les avisó, ya, pues a la espera nada más de que arriben para que se hagan cargo de este masculino. El impacto fue entre dos motocicletas, la motocicleta que pues observamos, una leyenda de una carnicería, y la motocicleta en color rojo, que era la que conducía el masculino que yace en el piso. Por ahí los elementos de polipreventiva, pues ya se hicieron cargo del conductor de la otra unidad. Vuelvo a reiterarlo, amigas y amigos, quienes conduzcan un vehículo de motor, háganlo, háganlo con toda responsabilidad. Una motocicleta, amigas y amigos, pues no es lo mismo que un vehículo de cuatro llantas, un automóvil, una camioneta, pues traen su carrocería. Y ahora, pues en una motocicleta, la carrocería es precisamente el propio cuerpo de quien la conduce. Y exhortar, exhortar a nuestros amigos que conducen motos, que tengan mucho cuidado, que extremen precauciones. Desafortunadamente, son muchísimos, muchísimos más los accidentes que se suscitan, pues entre quienes conducen una motocicleta y quienes conducen un vehículo automóvil o camioneta. Muchos, muchas, muchas más, muchos más los accidentes de motocicleta. Fíjense ustedes que, bueno, esto lo vamos a dejar como un comentario especial para posterior ocasión. La problemática, la problemática, la problemática, cada día más grave que reviste el uso de motocicletas. Pues ya, ya vienen por ahí los paramédicos, ya escuchamos la sirena para que se hagan cargo, pues, de esta situación y atiendan a esta persona. Es protección civil, nuestros amigos de protección civil, los que hacen su arribo en estos momentos. Observo que el masculino, inclusive, está inconsciente, permanece inconsciente. Ya protección civil, pues, haciéndose cargo de esta persona. Debo decirles que nuestros amigos de protección civil, pues, han sido ya capacitados para prestar este tipo de apoyo. Pues así las cosas, amigas, amigos. Como que se me reacciona el lesionado, eh. No al cien, pero como que reacciona. Pues así las cosas, amigas, amigos. Que tengan ustedes excelente tarde.